En el final, en estos años pasados pasé muchas cosas que me perjudicaron muchísimo, pero ahora estoy en una gran forma. Mi equipo me ha traído como un rey. He llegado, he querido probar desde abajo, venía con muchas fuerzas y ganar aquí es increíble. ¿Cuál era la táctica de hoy? Bueno, la táctica de hoy era aguantar la rueda, pero tenía mucha fuerza. Mis compañeros estaban conmigo, así que tenía que probar y pues bueno, se nos ha dado el día de hoy. ¿Cuándo has pensado que estaba posible ganar? En los últimos kilómetros. Siempre tenía la incertidumbre que venían por mí, pero tenía fuerza, he aguantado muy bien y pues me ha dado para ganar. ¿Y qué significa para ti, para Colombia? Para mí es algo muy especial para mi carrera deportiva. Como lo he dicho antes, he tenido muchísimos problemas en años anteriores. Tenía la fuerza, pero he llegado a las carreras y no tenía la oportunidad de exprimir mi talento. Así que para mí, para mi familia, para Colombia, pues es un día muy increíble. ¿Y es el principio de algo más grande? Sí, sí, yo creo que ahora pues seguiremos por el camino correcto, seguiremos trabajando y también pues hoy es mi cumpleaños, así que qué más regalo grande que este. Muchas gracias. Bueno, esas eran las palabras del ganador, el colombiano Einer Rubio, papá. Ganando la tercera etapa, la tercera etapa del Tour EU, aquí lo vemos. Etapa número 3, 185.1 kilómetros. Y vean esa pendiente, qué barbaridad. Einer Rubio haciendo más de 5 kilómetros en solitario. Todo un pelotón detrás iba, mejor dicho, eso parecía que estaban haciendo el llevando a sus jefes de fila para el sprint. Tremendo esfuerzo que estaba haciendo el grupo por darle cacería a Einer Rubio, pero no lo lograron. Ahí trabajaron más de tres equipos. El UAE, el equipo de Renko, en fin, trabajó casi todo. El DCM también metió corredor, pero no pudieron darle cacería al colombiano que estuvo brillante en el día de hoy. Se les llevó la etapa, así que Renko entró segundo. Pero Renko hizo todo lo posible con su equipo para ganar la etapa, pero nada, papá. Porque ahí estaba un colombiano, Einer Rubio, que le da otra victoria al Movistar. Movistar, que no sabe estar sin colombianos. Porque siempre los colombianos les han dado la mano a ese equipo Movistar. Para que siga así como está, para que sea ese equipo grande que es. Entonces, en parte, muchas gracias a Einer Rubio por dar esa excelente exhibición en el día de hoy. Y llevarse la etapa número tres y dejar el nombre de Colombia en alto. Y a celebrar. Ya sabemos que él está, dijo ahí que estaba cumpliendo año. Bueno, que se vaya a celebrar Einer Rubio.